Hola, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Iniciamos, por supuesto, hablando de Claro y su oficina en el centro de San Gil, diagonal al Matachito del Pará. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado Claro en San Gil, dos salas de venta al servicio de nuestros clientes. Ubicados en la carrera 11, número 1204 y en la calle 11, número 914, podrás hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número, adquirir televisión satelital. Además, en nuestra sala junto al Matachito del Paraguas, puedes realizar el pago de tus facturas. El prestador de soluciones móviles es con CLCA. Muy bien, y atentos todos los amantes y fanáticos como yo, por supuesto, del sabor y la calidad de los productos Subway. A continuación, les presentamos más acerca de las promociones que tienen para este mes en el Centro Comercial El Puente. Porque en San Gil todas las semanas son de Puente. En la plazoleta de comidas del Centro Comercial El Puente, en el local 106, encontramos Subway, el lugar ideal para disfrutar de los más deliciosos sándwiches preparados con una selección de carnes frías y vegetales frescos. Manejamos el sub baratísimo, que pues si lo han visto lo sacan en propaganda, a 5.200, tenemos también todos los días un sub diferente a 7.900, o ya manejamos cualquier otro sándwich a diferente precio. El producto que más piensa, el sub del día, pues tienen la oportunidad de probar diferente sabor de sándwiches por 7.900. La oferta de comida que tiene para usted Subway incluye también acompañamientos de variadas bebidas gaseosas, papas y galletas, los mejores complementos para su sándwich. Invito a todos los angileños, a toda la gente para que conozca Subway, que nos lo ha probado, los invito para que lo conozcan, es muy rico, saludable. Estamos de 11 y media de la mañana a 9 de la noche, de lunes a jueves, y viernes y sábados de 11 y media a 10 de la noche. No lo olvide, los mejores sándwiches de San Gil los encuentra en Subway, local 106 del Centro Comercial El Puente. Hasta aquí todo el cultura y entretenimiento, gracias por acompañarnos y por estar conectados con el canal de todos los angileños y del sur de Santander. Hasta aquí todo el cultura y entretenimiento, gracias por acompañarnos y por estar conectados con el canal de todos los angileños y del sur de Santander.